¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡No me acordaba! Hoy a Dasha le toca... ¡Vallarse! ¡Vallarse! ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Tengo que esconderme! ¡Debajo del mueble! ¡Ay, ay, ay! ¡No te veo! ¿Y detrás de las cortinas? ¡No! Creo que se me ve mucho... ¡Entonces dónde! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Dasha! ¿Dónde te has metido? Esta perrita se gusta esconder... ¡Qué poco le gusta bañarse! Lo que no sabe es que huele tan mal... ¡Que deja un rastro de peste allá por donde va! ¡Vamos a encontrarla! ¡Qué extraño! ¡El rastro de mal olor acaba aquí! ¿Estará Dasha dentro del armario? ¡Me has pillado! ¡Venga marranota! ¡A la bañera que hueles a pura caña! ¡Vuelvamos a... ¡Vaya! ¡Parece que llamará la puerta! ¡Espérate aquí y no te muevas, eh! ¡Claro! ¿Eh? ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, era el vecino que... ¡Oh! ¿Dónde está Dasha? ¡Pero si hace un momento estaba aquí! ¡Sí! ¡Venga Dasha! ¡Que por mucho que te escondas! ¡No vas a librarte de bañarte! ¡Venga, va! ¿Dónde te has metido? ¿Dónde se habrá metido esta vez? ¡Chicos! ¡Si vosotros la veis! ¡Escribidlo en los comentarios! ¡Venga! ¡Te encontré! ¡Yo no soy Dasha! ¡Soy un peluche! ¡Venga! ¡Déjate de tonterías y a bañarte! ¡Esta vez no te libras! ¡Ay! ¡Las gafas! ¡Que si no me las quito se me bajarán! ¡Uy! ¡No veo muy bien! ¡Espero que no te hayas escapado! ¡Ah! ¡Pues no! ¡Estás aquí! ¡A lucharte! ¡Ja, ja, 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 ¡Me he librado! Pero por si acaso, me voy a esconder en mi lugar secreto. ¡Aquí es imposible que me encuentre! ¡Oh, no! ¡Se ha olvidado ponerle la madura! ¡Listo! ¡La madura puesta! ¡No, papi! ¡Yo estoy dentro de la madura! ¡Ha llegado el momento de lavar a Mimi por primera vez! ¡A ver cómo reacciona! ¡A ver! ¡Veamos qué está haciendo! ¿Qué haces, papi? ¿Sabes que te estoy viendo, no? ¡Vale, vale! ¡Me han descubierto! ¡Pero hoy toca! ¡Es eso del baño, papi! ¿Un nuevo juego? ¡Oh, no! ¡Una nueva chuche! ¡O un super juguete! ¡No, Mimi! ¡Te vas a estirar de los pelos! ¡¿Cómo?! ¡A ver! ¡Estírala de los pelos, no! ¡Más bien despeinarla! ¡Que va a mojar entera hasta que tiembles de frío! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Es que para limpiarla, tengo que mojarla! ¡Y te va a lanzar aire caliente con una máquina infernal! ¡¿En serio?! ¡Infernal no, Dasha! ¡Sólo es para secar el pelo! ¡No le metas miedo a tu hermanita! ¡Vale, vale! ¡Yo ya le he avisado! ¡Serás bromista! ¡Pero no te va a funcionar! ¡Porque mi cachorrita es super valiente! ¡Venga, Mimi! ¡Vamos al baño! ¡What! ¡Venga, va! ¡Vente! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Vente! ¡Muy gracioso, chicas! ¡Pero ahora toca que Mimi se bañe! ¡Venga, pequeñaja! ¡Ayúdame, Dasha! ¡No quiero morir! ¡No, no vamos al bañito! ¡Vamos al bañito! ¡Que no, que no vamos! ¡A ver, a ver! ¡Mira, Mimi! ¡Lo tengo todo preparado para el baño! ¿Están listas, cachorrita mía? ¡Mira! ¡Esto es un cepillo! ¡Y con este voy a peinar! ¡Oh, no! ¡El cepillo de las muertes! ¡Que no! ¡Esos son bromas de Dasha! ¡Venga, vamos a cepillarte! ¿Mimi? ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha metido? ¡Pero si hace un momento estaba aquí! ¿Qué le habrá pasado? ¡Espero que no se haya tirado por la ventana! ¡Yo no me baño ni loca! ¡O peor todavía! ¡Se ha tirado por el refrente! ¡Adiós, mundo cruel! ¡No me baño ni loca! ¡No! Un momento... ¡Pero si estabas aquí escondida! ¡Vaya susto me he llevado, Mimi! ¡Venga, vamos a cepillarte el pelo! ¡Al final me he encontrado! ¡Ay, no! ¡Venga! ¡Mírala si no quiere! ¡Vamos! ¡Ya verás que luego no es para tanto! ¡Ay, quieta, Mimi! ¡Claro! ¡Como si me pudiera mover! ¡Oye! ¡Pues esto no está tan mal! ¡Me da mucho gustito! ¡Ves! ¡Si yo te lo estaba diciendo y no me hacías caso! ¡Listo! ¡Listo! ¡Llegó la hora del baño! ¡Oh, no! ¡Creo que tengo un mal presentimiento! ¡No! ¡No me he pasado ahí! ¡No quiero morir! ¡Vaya! ¡No me ha pasado nada! ¡Mira que te he traído, Mimi! ¡Unos patitos para tu primer baño! ¡Déjate de patitos y sácame de aquí! ¡Ayuda! ¡Venga, Mimi! ¡Déjate de bromas y... ¡A bañarse! ¡Anda! ¿Qué es esto? ¿Una serpiente metálica? ¡No! ¡Una serpiente que se acabó por la boca! ¡Que solo es un grifo, Mimi! ¡Vamos, relájate! ¡Mira el patito! ¡Pienso, Mimi! ¡Que te vas a hacer daño! ¡Pero qué te pasa! ¡Te has vuelto loca! ¡Ayuda! ¡La serpiente metálica me escupe agua! ¡Ay! ¡Vaya golpe me he pegado, papi! ¡Oye! ¡Esto sí me gusta! ¡Masaje con espuma! ¡Uy! ¡No pares, papi! ¡Qué agustito! ¡Pues claro, Tonti! ¡Si el baño es súper guay! ¡Y ya verás qué limpio te quedas! Un poquito en las patas, la barriguita, la cabeza que no falte y... ¡Pulme el agua! ¡No! ¡La serpiente no! ¡Ayuda! ¡Quiero salir de aquí! ¡Llamen a la policía! ¡Sí! ¡Y listo! ¡Ya hemos terminado, Mimi! ¡Y ahora toca secarte! ¡Qué, Mimi! ¿Ya te han acabado de torturar? Bueno, yo te veo en Teraón. ¡No lo sé! ¡Para ello estoy destrozada! ¡Anda! ¡No exageres, Mimi! ¡Venga, vamos a secarte! ¡Dos pesitos para ti, Mimi! ¡Por si no te vuelvo a ver! Primero te secaremos los oídos. Muy importante para evitar infecciones. ¡Y luego el cuerpecito! ¡Oye! ¡Yo pensaba que sería peor el secado! ¡La máquina es verdad! ¡Yo me voy! ¡Quieta, Mimi! ¡Que solo va a ser un momento de nada! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que yo me pido! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Llamen a Spiderman! ¡Socorro! ¡Qué asustito! ¡Ayuda! ¡Uy, no pares! ¡Ya me he terminado! ¡Mirad qué guapa queda de la cachorriza! ¡Vaya! ¡He salido viva! ¡Es verdad, hermanita! ¡Estás viva y súper limpia! ¡Qué bien huele! ¡El culo te huele a caca! ¡Yo me voy! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Es que he pasado mucho miedo! ¡Oye! ¡Pues el tuyo fue la culo de vaca! ¡Y así ha sido el primer baño de mi cachorrita Mimi! ¡Qué perritas más adorables tengo! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Le huele a pura caca! ¡Oye! ¡Deja dolerme el culo! ¡No! 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 ¡No!